¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, son las 4 con 18 minutos, les doy la bienvenida a su programa de fútbol y música, en esta ocasión va a haber pues muchos temas interesantes con respecto al fútbol ya que se llevan a cabo los encuentros de Europa, ya regresó la Champions League después de ciertos meses de descanso, ya ahora son los encuentros directos que son los octavos de final, son los primeros encuentros, la próxima semana habrá más, pero bueno ya empezaron los primeros partidos, los más interesantes. que los de los meses anteriores, bueno con eso vamos a iniciar ya que el día de ayer se llevaron a cabo dos partidos, dos encuentros de suma importancia, en los cuales están equipos interesantes, algunos pues podríamos decir que dentro de estos hay encuentros y también equipos que se veían favoritos y resultaron perjudicados, resultaron ser los que no ganaron, bueno fueron contra todo pronóstico ¿no? y uno de ellos fue el encuentro que fue el de Paris Saint Germain contra el Barcelona, en el papel se veía que Paris Saint Germain pues a lo mucho que podría aspirar era a un empate o quizá perder por un gol, conociendo al Barcelona lo que ha venido haciendo todos los años pasados y sabiendo que es el Barcelona uno de los mejores equipos de la década y bueno contando con los jugadores que tiene que es Neymar, bueno pues con esto, bueno pues con esto, obviamente todos esperábamos un encuentro a favor del Barcelona ¿no? en esta ocasión pasó algo muy interesante ya que no fue lo que esperábamos ya que el Barcelona cayó ante el PSG en calidad de visitante, el PSG bueno yo creo que es de los triunfos más importantes que ha tenido en toda su historia a lo largo de su de su historia futbolística y bueno en esta ocasión el PSG ganó al Barcelona 4 a 0 algo que bueno aún muchos no conciben ¿por qué? porque como les digo Barcelona es uno de los mejores equipos que hay en la actualidad además de que siempre es de los que están dentro de los principales puestos ¿no? y hacen sin finales los cuatro primeros o peleando la liga española sino es que también siendo pues ya los punteros de esta liga ¿no? en esta ocasión sabemos que el Barcelona no va muy bien pero bueno tendría que enfrentar el encuentro en Champions y bueno como les digo ya el Barcelona perdió 4 a 0 con un doblete de Di María que precisamente fue su cumpleaños el día de ayer otro más de Julian Draxler una nueva contratación que hicieron en el invierno estos parisinos y bueno contra más jugadores interesantes también el que anotó fue Cavani al 71 bueno estos jugadores hicieron de esta noche increíble para los parisinos obviamente lamentable para el Barcelona ya que pues se ve muy difícil que este equipo de Barcelona pierda por tanta cantidad de goles ¿no? y más que su que no pueda anotar ningún gol ¿no? que tengan cero goles a favor entonces esto pues perjudica más se puede decir que hasta ahora está pues sigue abierta la posibilidad de que el Barcelona pueda pasar porque es fútbol y puede pasar lo que lo que muchos no esperan ¿no? como así esperábamos que el Barcelona iba a ganar este encuentro el de ayer y bueno pues salió la sorpresa de que goleó el Paris Saint Germain bueno pues también puede haber la sorpresa de que el equipo del Barcelona con calidad de local pues pueda pueda ganar ¿por qué no puede remontar? inclusive pueden no simplemente ganar ¿no? con el hecho de empatar 4 a 4 pero si se ve demasiado difícil que quede 4 a 0 el partido de vuelta y que se puedan ir a penales bueno pues con esto podrían estar tramitando el tiempo extra y posiblemente unos unos penaltis ¿no? pero por el momento el Paris Saint Germain hizo lo que tenía que hacer ganar como local y bueno con una gran ventaja de 4 goles a 0 y no solamente fue una victoria de casualidad ¿no? sino que fue un encuentro en el que el Barcelona se opacó no se vio esa lucidez que tiene ese juego rápido ese juego vertical ese toque que tiene a pesar de que tuvo más posesión de balón el Barcelona con 57% el Paris Saint Germain pues supo aprovechar las oportunidades creadas y fue preciso a la hora de convertir los tantos ¿no? algo que llamar la atención es que Messi no fue ese jugador que nos está acostumbrado a jugar al 100% parece que estaba en otro lugar y bueno el único que sobresalía y eso puedo decir que muy muy forzado que sobresalía Neymar porque era el único que encaraba a los jugadores rivales del Paris los defensas y el que pues se atrevía a hacer cosas distintas ¿no? ya que el equipo del Paris pues tenía más posesión de balón en ciertos momentos obviamente cuando el Barcelona tenía más posesión era solamente para pues controlarlo ¿no? no buscaban algo más allá simplemente trataban de contener el balón porque no sabían hacia dónde dirigirse ¿no? porque tenían una presión muy fuerte lo cual hacía el Paris Saint Germain y por eso mismo el Barcelona pues cayó 4 a 0 algo que pues no sé si se volvía a repetir ya que como les digo Paris Saint Germain no es uno de estos equipos que siempre está en los primeros puestos últimamente ha venido subiendo su nivel pero no a tal grado de poderle ganarle de esta manera al Barcelona ¿no? el Barcelona sabemos que tiene un poderío y bueno que tiene jugadores individualmente que si no funcionan en conjunto pues una individualidad de Messi o de Neymar pues pueden pues terminar pues terminar con esto ¿no? de que el Barcelona sea mejor o de que puedan anotar más goles ¿no? en esta ocasión pues no fue así y ya el equipo del Barcelona no pudo se quedó 4 a 0 pues vamos a esperar el siguiente encuentro que es hasta marzo es el encuentro de vuelta que va a ser en el Camp Nou es el 8 de marzo en el que bueno va a tratar de mínimo empatar ¿no? pero como les digo yo lo veo muy difícil porque son 4 goles no puede sobresalir no creo a pesar de que sean los mejores futbolistas que tiene este equipo no creo que pueda pues ganar 4 a 0 ¿no? porque enfrente tiene un equipo que bueno pues jugó increíble ¿no? y bueno no creo que el París se vaya a quedar con 0 goles ¿no? mínimo va a meter un gol para ya así estar más confiado que bueno sería algo más interesante porque si París Saint Germain mete un gol en Barcelona bueno pues se viene acabando todo ya que el Barcelona no anotó gol de visitante aquí pues el factor fue la presión que hizo el París Saint Germain desde el inicio cortaba mucho los arranques del Barcelona desde la media cancha sabía cortar muy bien de hecho no podían llegar a la zona defensiva adelantaron las líneas los parisinos entonces esto le perjudicó al Barcelona ya que sabemos que ellos son muy rápidos muy verticales pero siempre y cuando pasa el balón por Iniesta o por Messi en esta ocasión no fue así parece que sabieron controlar muy bien a Lionel Messi entonces bueno si Lionel Messi no anda bien no puede dar los pases si tu mejor figura no está al 100 bueno pues el equipo también va a estar perjudicado y bueno pues esta es la gran sorpresa del primer partido de los octavos de final que el Barcelona perdió 4 a 0 una goliza que como les digo pues no está nada perdido pero si se ve muy difícil que el Barcelona pueda pues corregir este marcador puede quedar inclusive un 4 a 3 pero no necesitan forzosamente el 4 a 0 para mínimo acceder a los penales históricamente nadie ha ganado 5 a 0 en Champions League jamás lo han logrado lo máximo que han hecho son 4 goles y que no reciban entonces bueno con estos 4 goles que aún están en la estadística bueno al menos pueden llegar a los tiempos extra pero como les digo si juega el Paris Saint Germain como jugó en el partido de ida pues va a ser muy difícil que pueda ganar el Barcelona y bueno también jugó ayer el Benfica donde juega Raúl Jiménez y el Borussia Dortmund un encuentro también en el papel fácil o más accesible para el Borussia Dortmund estos de Alemania en el cual se enfrentaba al Benfica de local si un encuentro pues se puede decir parejo hasta cierto punto pero conociendo al Borussia Dortmund y lo que ha venido haciendo pues se veía más factible que el Borussia llegara a ganar el encuentro bueno pues también aquí nos dieron la sorpresa ya que el Benfica le ganó al Borussia Dortmund también con solo un gol a 0 pero también es noticia es algo novedoso porque pues el Benfica sabemos que no es de los equipos grandes últimamente si lo ha sido en toda su historia pero últimamente no ha sido de estos equipos de renombre y esto es lo que llama la atención porque le ganó a uno de los candidatos si se puede decir al Borussia Dortmund el gol fue anotado al minuto 48 por Mitroglo un juego muy inclinado para los del Borussia donde la posición del balón lo tuvo el Borussia en 69% además de que tuvo 14 tiros a gol de los cuales 4 fueron a puerta sin en cambio el Benfica tuvo 5 tiros a gol y el único que fue a puerta pues fue gol y con este fue con el que ganaron con el que se llevaron la victoria con esto bueno para el partido de vuelta que va a ser en Alemania pues está más tranquilo el Benfica pero sabemos que el Borussia Dortmund en Alemania se pone un poco más pesado, más difícil entonces vamos a ver qué pueden hacer además de que Raúl Jiménez milita en el equipo del Benfica quizá pueda tener más minutos ayer tuvo pocos minutos, estuvo de cambio pero bueno sí ayudó en el aparato del equipo y bueno para de aquí 8 días son otros encuentros y este se va a llevar a cabo también el día 8 que es el de la vuelta en Borussia Dortmund entonces es donde vamos a ver qué es lo que puede hacer el Benfica contra un Dortmund que si bien no ha venido jugando de lo mejor pero bueno sabemos que es Champions son partidos de ida y vuelta y bueno estos alemanes saben jugar este tipo de encuentros por el momento bueno son las dos sorpresas de los dos primeros partidos ya que pues los favoritos obviamente era Barcelona y también el Borussia Dortmund en esta ocasión como les digo la más sorpresiva fue la del Paris Saint Germain venciendo 4 a 0 y bueno ahorita el Benfica quizá se puede decir que es hasta cierto punto normal porque estuvo jugando de local pero aún así es un equipo pues no tan de renombre y ya el encuentro final es como les digo el 8 de marzo entonces vamos a ver quiénes son los que pasan a los cuartos de final que bueno aquí puede ser esta está cerrada ¿no? puede ser que aún pueda ganar el Borussia Dortmund o se le complique un poco pero es como que aún hay juego por decirlo así aún podemos decir que puede pasar Benfica y también puede pasar el Borussia Dortmund en el partido del Paris contra el Barcelona si se ve difícil me atrevo a decir que va a ser un encuentro explosivo por parte del Barcelona va a ser de esos partidos que que siempre ha hecho el Barcelona muy vertical, muy rápido que consiga los goles más rápido va a ser mejor pero como les digo si es un poco difícil que pueda remontar este marcador pero bueno como les digo es el Barcelona y pues puede pasar pueden pasar muchas cosas aún así debería de de no ir a jugar el Paris Saint Germain porque necesitan forzosamente 4 goles y no y no recibir ninguno entonces se ve más difícil por el lado del Paris y el Barcelona ¿no? puede decirse que ya el Paris está en cuartos de final pero como les digo todavía falta pero es más seguro que el Paris pueda pasar a los cuartos de final bueno también el día de hoy siguió la actividad en la Champions League donde se enfrentaron dos grandes dos grandes equipos a nivel europeo uno con más historia a nivel de Champions League al otro que es solamente pues se puede decir un aspirante un participante pero que se podía decir que venía de un momento importante en el caso del Bayern Múnich contra el Arsenal era el encuentro quizá más parejo el encuentro que que muchos esperaban quizá porque se veía más más parejo como les comento por por el realce que tuvo el Arsenal en las últimas en las últimas semanas obviamente como cerró el año como lo empezó y bueno el Bayern Múnich no no se encontraba sabemos que quedó en segundo lugar bueno eso lo hacía un poco más atractivo ya que si vemos que el Bayern Múnich no estaba en un nivel bueno como lo ha demostrado y el Arsenal estaba en un en un nivel más alto de lo que ha venido haciendo en los últimos años bueno pues se veía un encuentro parejo para este encuentro este encuentro se llevó a cabo en Alemania local Bayern Múnich en el que bueno pues empezó con un con una muy buena participación del Bayern Múnich con mucha intensidad por parte del Bayern mucha posesión de balón y bueno hasta que anotó alguien Robben con un golazo por la banda izquierda como siempre los tiene los tiene bien hechos recorta uno y tira al ángulo de Ospina al ángulo derecho bueno que no pudo hacer con ese gol iban ganando uno a cero y bueno no solamente iban ganando estaban teniendo la posición de balón y bueno cada que querían cada que se les antojaba podían llegar y tirar al marco y cada llegada que se veía pues parecía ya ser gol sino es que hasta la mitad del juego apareció la falta de de Lewandowski a a lo bueno fue una falta se puede decir muy difícil de juzgar porque fue un tiro de esquina en el cual estaba Lewandowski cuidando a Loren Koshinli en el cual tenía el balón Lewandowski y a la hora de despejar le pegó a Loren Koshinli lo cual fue un poco extraño ya que él quería darle al balón no al jugador bueno pues se armó ahí un poco de desesperación pero bueno al final marcó el penal para el Arsenal el árbitro lo cobró Alexis Sánchez pero lo paró Manuel Neuer lo cual lo rechazó después vino otro rebote hasta el tercer rebote Alexis tomó el balón lo bajó de pecho y remató con la pierna derecha al ángulo izquierdo bajo de Manuel Neuer y bueno con eso empató el encuentro algo que se veía interesante ya un uno a uno aunque la posición de balón siempre la tenía el equipo alemán con el paso del tiempo el Arsenal se vino arriba con dos llegadas una de Schakaf en un tiro de media distancia fuera del área y la otra de Mesut Ozil del lado izquierdo en la cual también salvó muy bien el guardameta del Bayern Múnich con eso acabó el primer tiempo no hubo otra otra sorpresa hasta ahí parecía pues injusto lo que estaba viendo el marcador ya que el Bayern Múnich insistió más llegó más tuvo más control de balón y bueno con un penal que puede ser que no es tan obvio bueno pues empató el Arsenal para el segundo tiempo trataría el Arsenal de mínimo empatar o que no le hicieran más goles cosa que les vino resultando mal ya que el Bayern Múnich terminó goleando al Arsenal con cuatro goles perdón con cinco goles a uno bueno ya cuatro en el segundo tiempo el primero de Robert Lewandowski luego dos de Thiago Alcántara y bueno hasta el último ya prácticamente para cerrar el el encuentro Thomas Müller anotó el quinto y definitivo y con esto puede decir que el Arsenal está ya liquidado ya no tiene que hacer en los cuartos de final inclusive en el partido de vuelta para mí yo creo que no deberían de jugar ya no tienen con qué son cinco goles debería anotar cuatro y que no anote el Bayern si es cierto juegan en casa juegan en Inglaterra pero es muy difícil contra un equipo como el Bayern uno que ha sido de los más constantes en las finales el que ha sido campeón y bueno sabemos de el nivel futbolístico que tiene este equipo y con esto es prácticamente imposible que el Arsenal pueda llegar a cuartos de final para mí es más factible que el Barcelona pueda ganarle al Paris Saint Germain a que el Arsenal pueda ganarle al Bayern Múnich y pasar a cuartos de final o sea que está en China para que el Arsenal pueda pues pasar a cuartos de final y una vez más estarían quedando en octavos de final ya casi diez años de quedarse en la misma zona entonces bueno es algo que para los aficionados para los mismos jugadores y yo creo que para el técnico es desesperante es una desilusión ya que siempre llegan y se quedan en la misma en la misma eliminatoria no pasan de ahí ya tienen mucho tiempo entonces es algo que deben de arreglar por el momento el Bayern Múnich va ganando cinco a uno ya es muy difícil que puedan ganar también puedo asegurar que el Bayern ya está en zona de cuartos de final mientras que el Arsenal bueno pues se va a despedir rápidamente de nuevo de esta competición y bueno analizando plantilla por plantilla obviamente el Bayern Múnich tiene un cuadro que fácilmente puede llegar a la final aunque últimamente no estaba jugando bien en la en la Bundesliga no se veía bien el Leipzig lo estaba sorprendiendo estando en primer lugar ahora bueno ya está en primer lugar a siete puntos del Leipzig y el Arsenal está en cuarto lugar a diez puntos del Chelsea también es algo muy difícil que llegue a ganar la Premier League sin en cambio el Bayern Múnich pues ya está dentro de de los cuartos de final a mi parecer y bueno como les había dicho en lo que es la plantilla pues hay mucha diferencia hay demasiada diferencia tan solo en el portero o en la delantera ¿no? prácticamente estaba jugando con jóvenes Arsene Wenger el técnico del Arsenal entonces para jugar este tipo de encuentros pues tal vez te ayuda un poco la juventud pero es donde más se necesita de madurez ¿no? y bueno la mayoría de jugadores del Bayern Múnich están maduros ahí tienen a un Xavi Alonso una Jim Robben a un Lewandowski y bueno los jóvenes como Lava como Neuer también bueno es garantía en el arco y bueno pues no se compara este este equipo con el de el Arsenal y que pues mostró de qué está hecho y que posiblemente pueda llevarse el título de de la Champions League bueno también tenemos otro encuentro que fue el del Nápoles contra el Real Madrid pero bueno fue local el Real Madrid y este encuentro también se veía un poco cerrado por decirlo así ya que vino un pequeño bajón no tan grande un pequeño bajón del Real Madrid y el Nápoles seguía con ese nivel y bueno ya en la Champions League tratarían de hacer algo distinto sabemos que estaba de visitante el Nápoles y trataría de de ganar o mínimo empatar para ya en su casa poder rescatar algún punto o por qué no tratar de llegar a los cuartos de final con el gol de visitante o cualquier otra cuestión bueno pues el partido empezó como siempre como con más posición de balón con más llegadas con más intensidad por parte del Real Madrid apenas al segundo 22 el Real Madrid ya había fallado un tiro de Karim Benzema y bueno después de esto ya se vinieron los goles por parte de Insigne del Nápoles con un un tiro de media distancia por decirlo así que tomó adelantado a Keylor Navas y con eso bueno era el 1 a 0 rápidamente el Real Madrid empezó a tomar más la posición de balón más de lo que ya tenía y bueno con otro gol de Karim Benzema de cabezazo bueno ya estaba 1 a 1 así terminó el primer tiempo para el segundo tiempo el encuentro estaba ya más inclinado para el Real Madrid y con esto se veía difícil que pudiesen pues sacar algún punto los de el Nápoles ya solo era en cuestión de minutos en cualquier momento ya podría caer el gol del Real Madrid y así pasó por parte de de Karim Benzema otro gol y eran 2 a 1 lo cual pues ponía difícil la situación para los equipos en el equipo de Italia y bueno ya hasta el último casi al último minuto un golazo de media distancia la toma de bote pronto y la nota al ángulo derecho del arquero Pepe Reina y con esto ya se liquidó la serie por decirlo así quizá todavía tengan una oportunidad los de el Nápoles porque el Real Madrid va a jugar de visitante y bueno pues sabemos que en casa los equipos se fortalecen un poco más pero en esta ocasión sabemos que es el Real Madrid y bueno pases en segundo o pases en primero siempre si son estos equipos como el Bayern como el Real Madrid Barcelona pues siempre les va les va a dificultar y más como están acostumbrados a ganar este tipo de encuentros bueno va va a ser más difícil que el Nápoles pueda ganar el último gol fue de Casemiro ese golazo conjunto con el de el de Arjen Robben es de los mejores para mi gusto el mejor es el de Arjen Robben el de esta el de esta jornada ¿por qué? por la distancia quizá también por la dificultad y bueno donde la donde la mandó a colgar sin en cambio el de Casemiro pues no se queda pues lejos porque como les digo fue apenitas fuera del área del área grande la tomó rebotando y tiró un un cañonazo que bueno no la pudo alcanzar Pepe Reina y ya con esto pues el Real Madrid gana 3 a 1 también se perfila ya a llegar a los cuartos de final como les digo Nápoles no no tiene un nivel interesante si si llegó a estas instancias pero les falta mucho aún y bueno cuando te enfrentas a un Real Madrid quien es prácticamente el campeón eterno de esta competición es muy difícil que que se les llegue a ganar y bueno estos encuentros como les digo ya los de vuelta el Nápoles contra el Real Madrid es el 7 de marzo y también el de Arsenal contra Bayern Múnich es el 7 de marzo y para el 8 de marzo va a jugar el Dortmund contra el Benfica y el Barcelona contra el Paris Saint Germain un encuentro en el que pues saldrán chispas por parte del Barcelona y obviamente sería una tragedia sinceramente que el Paris Saint Germain se quedara fuera de cuartos de final después de haber logrado lo que hizo ¿no? ganarle a uno de los equipos más importantes en la última década y ganarlos por goleada y que después en el partido de vuelta le lleguen a ganar si sería una tragedia para los parisinos y bueno se demostraría entonces que el Barcelona es de los mejores equipos y que puede contra lo que se ponga enfrente y bueno la Champions sigue hasta la otra semana pero van a ver encuentros interesantes entre ellos el Valle de Leverkusen donde está el Charito Hernández y el Atlético de Madrid un encuentro también de mucha importancia el Valle de Leverkusen sabemos que no va muy bien en la tabla va hasta el octavo lugar me parece de la Bundesliga mientras que el Atlético de Madrid pues va a tratar de ganar su primer Champions ¿no? sabemos que ha llegado a tres finales dos finales perdidas contra equipos españoles y una contra el Bayern Múnich y si hacemos la comparación en los últimos años los campeones que han llevado la Champions son el Bayern Múnich el Barcelona y el Real Madrid o sea que ha perdido con los más importantes en los últimos años ¿no? pero bueno primero para llegar a la final obviamente tiene que pasar por el Valle de Leverkusen que es un equipo fuerte y bueno en Champions va a entregar todo el Charito va a tratar de anotar goles lo cual lo caracteriza lo cual hizo que estuviese en esta plantilla del Valle de Leverkusen y por tal motivo vamos a ver un encuentro interesante también vamos a ver el encuentro del Manchester City contra el Mónaco un encuentro en el papel pero como les digo ya no sirve tanto decir del papel o que es obvio que va a ganar el equipo más fuerte pues no primero hay que jugarlo pero bueno el Manchester City se ve un poco más fuerte que el Mónaco obviamente también porque está Josep Guardiola y sabe jugar estos encuentros recordar cuando jugó para el Barcelona y también como técnico del Bayern Múnich pues supo jugar los encuentros en Champions y bueno la temporada pasada que quedaron el Manchester City hasta en semifinales bueno va a querer superar lo que lo que hizo el Manchester City en la temporada pasada que mínimo es llegar a una final y bueno para eso lo trajeron y en esta ocasión se enfrenta el Manchester City contra el Mónaco un encuentro interesante pero como les digo quizá a la previa y en el papel se ve más inclinado para el Manchester City que para el para el equipo de Francia que es el Mónaco pero bueno ya veremos como es este este encuentro también el otro es algo más es más importante quizá o más llamativo que es el el Porto contra la Juventus un encuentro en el que jugarán los mexicanos sabemos que han venido jugando muy bien este Tecatito o la Juni Herrera en un paréntesis quiero decir que ayer el exjugador de Portugal Beco mencionó que los jugadores mexicanos han estado haciendo un un encuentro bueno los encuentros los partidos han tenido un gran nivel los jugadores mexicanos algo bueno que es halagador ya que viene de un jugador pues leyenda de Portugal entonces es algo de sobresaltar y bueno estos van a jugar contra el contra la Juve sabemos que la Juve también es importante en la Champions League es de los equipos también históricos dentro de de este torneo y bueno van a tratar de superar a a esta Juventus y obviamente la Juventus también va a querer sobresalir también tenemos el Sevilla contra el Leicester City un Sevilla que si bien no está no está mal los últimos los últimos juegos pero el Leicester City sí es como que lo bueno y lo malo lo negativo y lo lo positivo el blanco y el negro el Sevilla estando en una liga como la española y siendo de los pues candidatos porque no va a ser campeón mientras que el Leicester City está en el descenso de la Premier League pero bueno para esto deben de jugar el encuentro como les digo se puede decir que el Sevilla le puede ganar inclusive por goleada al Leicester City pero los partidos tienen que jugar y que mejor que el Leicester City para demostrarnos que las cosas se pueden se pueden hacer a pesar de que haya cosas negativas o que nadie crea en ellos bueno otro ya en otras cosas el día de ayer como les digo jugó el París contra el Barcelona y en este encuentro pues hubo dos goles importantes el primero que fue el de Ángel Di María y el otro también que fue de Ángel Di María y por este motivo quiero hablarles algo de él un poco de su biografía ya que el día de ayer fue su cumpleaños y bueno que mejor cumpleaños que anotarle dos goles al Barcelona y en octavos de final en Champions bueno es algo que muchos quisieran pues tener ¿no? muchos futbolistas bueno pues él nació en Rosario la provincia de Santa Fe Argentina el 14 de febrero del 88 es el que juega como extremo por ambas bandas su equipo actual como sabemos es el Paris Saint Germain y juega en la Liga 1 de Francia ha sido internacional absoluto desde el 2008 con la selección argentina y ha alcanzado los subcampeonatos la Copa del Mundo de 2014 la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario con la selección olímpica también obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y con la Sub-20 se coronó campeón en la Copa Mundial Sub-20 de Canadá 2007 o sea que tiene un palmarés interesante muchos quisieran como les digo llegar a un mínimo a una final con su selección sea la selección que sea sea el torneo que sea pues llegar al menos para llegar a la selección es muy difícil ahora jugar a una final para tu selección es más difícil y bueno los Juegos Olímpicos que ganó oro pues es algo de renombrar los equipos en los que estuvo Ángel y María pues fue Rosario Central también Benfica luego pasó al Real Madrid después del Real Madrid se fue al Manchester United y bueno actualmente milita en París que es el Paris Saint-Germain en el cual ayer goleó al Barcelona 4-0 y bueno mucho tuvo que que ver este jugador ¿no? con dos goles bueno ¿qué más? ¿qué más quería el Paris Saint-Germain los aficionados y más que nada a él ¿no? en su cumpleaños dos goles contra el Barcelona en Champions fue un gran día para este jugador del Paris Saint-Germain y bueno ya cambiando radicalmente de fútbol cambiando ya de continente y quizá de nivel futbolístico si lo quieren ver así se juega hoy la Copa MX encuentros interesantes quizá algunos pero la mayoría son solamente para para sumar puntos inclusive varios equipos jugarán con suplentes en el caso del Guadalajara pero bueno este encuentro se lleva a las 7 de la noche se va a jugar el Necaxa contra Jaguares el Oaxaca contra Cruz Azul el Guadalajara contra Venados y el el Juárez contra Dorados este como les digo el Guadalajara puede ser que juegue con suplentes porque el próximo fin de semana se les viene el Clásico Nacional contra el América serán de locales y bueno haciendo la comparación del equipo América y Guadalajara pues va mejor Guadalajara ha venido jugando mejor tiene mejor efectividad y bueno está en el cuarto lugar de la tabla lo cual lo hace favorito para el encuentro que se avecina bueno también vamos a hablar un poco del Clásico ya que como les digo se llevará a cabo este fin de semana en la cancha de Chivas en el cual va a querer sacarse la espinita de ese de esa eliminatoria que fue en la liguilla pasada el cual fue eliminado por el América 2 a 1 global y bueno en esta ocasión va a tratar de de ganar este encuentro lo más que pueda de dar lo mejor de tener un encuentro llamativo quizá querrán golear pero gustar siempre y bueno en este encuentro las Chivas en 5 partidos ha ganado 3 ha empatado ha empatado ninguno y las derrotas ha tenido una entonces es algo de llamar la atención del Guadalajara por tal motivo está en cuarto lugar bueno estos encuentros son tanto de Copa como de Liga y así es como el Guadalajara llega al Clásico con estos números mientras tanto el América en 5 partidos 2 ha ganado 1 ha empatado y 2 ha recibido derrotas lo cual por tal motivo también lo hace que esté en el 12º lugar de la tabla general algo que pues se ve muy mal para un equipo de la categoría del América y más que fue subcampeón en la campaña pasada entonces verlo en este lugar es algo de llamar la atención también hablar algo de los jugadores insignia o que más problemas da a los equipos rivales bueno en el caso de Chivas es el jugador de Rodolfo Pizarro que lleva 2 goles y una asistencia sabes que apenas es la séptima jornada es muy joven aún para sacar quien ha jugado mejor pero bueno en este momento a estos 6 partidos que va de de Liga Rodolfo Pizarro cayó muy bien en el Guadalajara con 2 goles y una asistencia y bueno además de que juega muy bien juega verticalmente con mucha velocidad y mucha gambeta es lo que ha caracterizado este jugador del rebaño ex de Pachuca y bueno que es de los mejores por el momento en el rebaño también el América tiene lo suyo tiene su insignia por el momento que es Cecilio Domínguez lleva 2 goles también y una asistencia perdón no lleva asistencia entonces bueno estos 2 jugadores conectados tanto Pizarro como Cecilio Domínguez van a dar de que hablar y es lo que necesita el fútbol y más el clásico últimamente se ha venido calentando más hace un año no sabía tanto a partir de los clásicos que hubo el año pasado fue cuando se empezó a ver más la rivalidad ya que no había tanta como en estos momentos el sacar el eliminar al América de una copa o el el América sacar de la liguilla al Guadalajara bueno esos son ingredientes que van calentando más tanto a la afición como a los equipos y bueno van a estar hambrientos de puntos pero además por el orgullo porque este partido no simplemente es por puntos sino también es por orgullo por garra por demostrar quién es mejor y bueno quién es mejor no solamente este partido sino a lo largo de la historia entonces por eso este encuentro va a ser muy importante que va a ser a las 8 de la noche entonces vamos a a ver un encuentro interesante si viene jugando Guadalajara como lo ha hecho como jugó el primer tiempo contra Atlas bueno pues creo que América no tiene ni que hacer si vemos a Guadalajara del primer tiempo contra Atlas y vemos a América de la copa contra Coras bueno pues vamos a ver una goleada prácticamente por parte del rebaño sagrado al América pero obviamente como les digo son clásicos y en la mayoría de momentos en que alguno de los dos equipos no viene muy bien siempre dan más y termina ganando el que viene en peor momento entonces bueno es un clásico como les digo todo puede pasar en el fútbol todo es posible nada está escrito en el fútbol y bueno puede perder el Guadalajara si llega a perder pues bajaría de puestos y el América subiría para esto vamos a ver la tabla que es Toluca con 13 puntos Tijuana 12 Pachuca 11 Guadalajara 11 y Monterrey con 10 puntos bueno va a haber un poco de de cambios en dado caso que llega a perder el Guadalajara va a perder el cuarto lugar incluso puede irse hasta el séptimo lugar pero aún así se ve interesante este este encuentro y bueno los además del clásico los últimos partidos son el Veracruz Tigres Cruz Azul Atlas también el Monterrey contra Pachuca el Morelia Toluca el León contra Santos y el Necaxa contra Querétaro y obviamente el clásico nacional que va a ser el día domingo es el más importante de todos pero como les digo en esto puede puede pasar muchas cosas así venga mal venga bien no importa es un partido es el partido del orgullo como se le ha denominado últimamente y bueno pues que gane el mejor siempre siempre en estos encuentros se ven cosas diferentes ¿no? que cuando viene el equipo por ejemplo ahorita América viene en el 12º lugar y Chivas viene en el cuarto pues siempre siempre hay algo de que hablar ¿no? por ejemplo que el 12º lugar le gane al cuarto si es algo como sin sentido pero suele pasar y más en un clásico entonces es por eso que son importantes estos encuentros ¿no? simplemente son son de otro de otro nivel bueno pues ya estamos llegando al final del programa nada más para agradecerles a ustedes y también a los chicos de producción ya que sin ellos no se llevaría a cabo el programa son las 4 con 55 minutos me despido soy Gio nos vemos la próxima semana con más información de fútbol así que ya saben yo soy Gio y los espero la próxima semana Hola amigos de Radio Informativo Guamantla soy el comunicólogo Giovanni Baez y los invito a mi programa de fútbol y música donde abordaremos los temas más importantes del fútbol y de la música rock así que no lo olviden tenemos una cita todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Informativo Guamantla Guamantla